...de Tony Moly para tratar los puntos negros y frenar su aparición. Paso 1. Egg Pore Black Head Steam Ball. Este bálsamo con efecto térmico abre los poros, absorbe el exceso de sebum y elimina las células muertas. Aplica una pequeña cantidad de producto sobre las zonas con puntos negros y realiza un masaje sobre ellas de 3 minutos. Una vez que el bálsamo transparente cobre un aspecto blanco opaco, esto es debido a la reacción del producto con el sebum de la piel. Enjuaga con agua tibia para un mejor resultado. Utiliza una o dos veces por semana. Para lograr los mejores resultados, se utiliza como primer paso antes de aplicar la mascarilla Egg Pore Tining Cooling Pack. Paso 2. Egg Pore Tining Cooling Pack. Una forma de controlar el sebum de la piel y cerrar los poros, gracias a sus productos activos de extracto de huevo, flor de camellia, vinagre de vino y agua de glacial. Aplica sobre las zonas del rostro en las que los poros estén dilatados. Deja la mascarilla puesta de 10 a 15 minutos. Una vez que la mascarilla se haya secado, enjuaga con abundante agua tibia. Utiliza uno o dos veces por semana para lograr los mejores resultados. Se puede utilizar como segundo paso después de aplicar la mascarilla Egg Pore Black Head Steam Ball. Paso 3. Egg Pore Silky Smooth Ball. Este balsamo alizante y masificante, formulado a base de acto de clara de huevo, vinagre de vino y aceite de camellia, apina los poros y utiliza la textura de la piel, aportándole una suavidad excepcional. Su acabado mate prolonga la fijación del maquillaje y facilita la aplicación de tu base BB Cream, CC Cream o tu cushion favorita.